Hoy arranca el Hot Sale. Este 2020 se realizará la iniciativa. Se empezó desde las 0 horas de este 22 de mayo y terminará hasta las 23 horas con 59 minutos del próximo 1 de junio. Se está añadiendo una semana a esta iniciativa. El evento va a iniciar con la preventa con City Banamex y luego se abrirá para todo público el 23 de mayo, es decir, mañana sábado. Ustedes pueden ver durante 11 días las diferentes ofertas de las empresas participantes y bueno, como ustedes saben, esto surgió a partir de que diversas empresas pues están viendo que la oportunidad en el comercio electrónico está creciendo y es importante. Y bueno, ahora ya son 400 empresas, están Mercado Libre, Dico, Home Depot, Chedrawee, Sambors y muchas otras y pues esa es la tendencia hoy.